Bonito fin de semana que arrancó con el Viva México y toda la cosa gritaba la gente, con enjundia y desparpajo. Aunque no faltó el maledicente que aseguró que en realidad el grito se sentía más bien como un autoelogio del que gritaba. Y arrancó también con los últimos informes municipales, como el del alcalde de Fresnillo que tristemente se vio manchado porque unas horas antes de rendirlo, dejaron a otro muertito en Fresnillo. En fin, que se acabaron los rollos de los informes, o por lo menos se quedaron guardados de aquí al año que entra, cuando se vuelvan a necesitar y quizás se acumulen a los rollos de todos los años pasados. Total que aunque rollos no sobran, parece ser que lo que nos falta es lana, nomás pregúntenle al señor ese de la cultura Gustavo Salinas, dice que acabó tan gastado con lo de la toma de Zacatecas que ya ni pa' los chicles. Y al que no se le acaba nada, mucho menos la saliva, es a Marco Vinicio Flores, pues el secretario de Educación insiste en que los profes que le protestan y que no tienen chompa, no pueden dar clases por burros. ¿Y las orejas qué? Bueno, al cabo que todavía quedan dos años, según dijo el gobernador, y todo va a salir a pedir de boca, pero no dijo boca de quién. Lo que sí dijo es que con tantos pendientes que hay, pues son dos años para acabar con todo. ¡Ay, nanita!